No se automediquen, por el amor de Dios. Aquí les presento un paciente con insuficiencia renal debido a que tomó un medicamento automedicado por él mismo por años. Fíjense cómo está de inflamado de sus manos, está inflamadísimo de sus pies. Es un señor que está reteniendo bastante, bastante líquido en todo su cuerpo por falla renal e insuficiencia renal debido a un tratamiento que él mismo se automedicó y tomó una pastilla disquenaturista, disquenatural para dolor o analgésico y según natural. La tomó durante casi tres años consecutivamente y vean cómo está ahorita. Aquí les muestro el estudio de cómo está de mal el paciente y acudió aquí conmigo a consulta porque se siente raro e hinchado y muy inflamado de todo su cuerpo. Está reteniendo bastante líquidos. Miren, aquí les presento lo que es la función renal. Los parámetros que nos marcan la función renal o de los riñones son la urea, la creatinina y el BUN, o sea la concentración de nitrógeno ureico en sangre. Es el nitrógeno que está dentro del cuerpo, que está en la sangre, que está intoxicando el cuerpo y que no logra salir. Los riñones no lo pueden depurar porque ya están fallando, porque ya no están filtrando bien. Y él ya se considera un paciente grave porque él ya es un candidato a hemodiálisis. Por eso yo les reitero a mis pacientes, amigos y conocidos en mis videos, nunca se automediquen. A lo mejor vayan con un médico, vayan con un profesional de la salud para diagnosticarlos bien y darles un buen tratamiento precisamente para evitar este tipo de problemas. Y bueno amigos, me despido. Dios me los bendiga. Espero compartan mis videos y se suscriban.